El día de mañana comienza a regir un decreto supremo que obliga a las personas a vacunarse contra la COVID-19 para poder ingresar a espacios cerrados, llámese bancos, supermercados, templos, etc. El día de mañana comienza a regir un decreto supremo que obliga a las personas a vacunarse contra la COVID-19. Que garantiza el acceso libre y voluntario a la población.